El negrito eres delfín, el delfín, el delfín, todos me llaman el delfín, el delfín, el delfín, todos me gritan el delfín ¡Ey! ¡Ey! ¡Déjate a mi delfín! Ya está como sagrado ustedes ¡Mallito! ¡Decinario! ¿Qué te pasó? ¿Quién te escupió? ¡El delfín! ¡El delfín! No, no creo que haya sido el delfincito esto Pero déjalo ¡Ah! ¡El delfín, el delfín, el delfín, todos me llaman el delfín, el delfín, el delfín, todos me gritan el delfín, el delfín, el delfín, todos me llaman el delfín, 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 Muevo la colita, como el delfín Cuando voy por la calle a mí me grita ¡El delfín! ¡El delfín! ¡El delfín! ¡El delfín! Todos me llaman ¡El delfín! ¡El delfín! ¡El delfín! Todos me gritan ¡El delfín! ¡El delfín! ¡El delfín! ¡Espérate! ¡Déjate! Ven acá, ¿dónde está delfín? ¿Dónde está delfín? ¡O está delfín! ¡O está delfín! ¡O está delfín! ¡Ay, no está delfín! ¡Ay, perdóname, perdóname, chispote!